No hagas nada, solo escucha, quiero decirte muchas cosas que hay en mí. Cierra tus ojos, solo imagina cuántas cosas tú y yo podemos vivir. Te demostraré cada día y cada semana, cada noche y cada mañana, que siempre estaré para ti. Ya no hay sueños, ya no hay metas, que no se relacionen a ti. Solo tienes que confiar, demostrar que es tan más grande, que diré, voy a andar sin sus frutos al final. Solo tienes que confiar, demostrar que es tan más, mi vida te voy a dar, tú y yo juntos al final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!